Venga, 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 venga. ¡Eso! Somos cuatro, no, no, mirá. Mirá, mirá, vení, 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 vení. Nosotros pertenecemos a un programa de la Municipalidad de San Isidro que se llama Juventud Prolongada. Tenemos un predio donde, digamos, se hacen todas las actividades principales, actividades de campo, como ser gimnasia, danza, artística. Es un programa que está dedicado, digamos, a la gente mayor de 60 años. ¡Está buena! ¡Está muy bueno, mirá! ¡Pará, vení, vení, que te va a Superbar, vení! ¡Vení! Mirá. ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! Estamos 180 mil, la verdad, estamos muy contentas. Y bueno, lo que vamos a hacer es todo para la murga. Renovación de trajes, que realmente algunos están bastante ya deteriorados, capaz que cambiamos, no sé, vamos a... Eso es lo que va a decidir la mayoría. No hagas teatro usted. ¿Qué dices? No hagas teatro, me dicen que una pluma en la cabeza de un metro. No hagas teatro, dale. Decíselo que es correcta. ¿Y qué? Que es correcta. Dale, oráculo. Somos todos contra vos. La respuesta es incorrecta, chicas. No. En realidad, nosotros, así como nos ven, la pasamos genial, divirtiéndonos, bailando, haciendo amigos nuevos. Así que están todos invitados a poder venir a Puerto Libre. Es el paraíso para la edad nuestra. La respuesta es correcta. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina